La Ensoña va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrirse a villas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos. El tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos. Una tarde muy agradable. Se llama Cuando los niños vienen de Marsella. ¿A qué vienes ahora, canalla? A pegarte tres tiros y a este otros tres. ¡Apártate, José! Un asesinato en Marsella. Llévaselos. No quiero que mis hijos sean como su padre, ni como ellos. Bueno, ya estoy aquí. ¿Y ahora qué hago? Presentarte en el Estado Civil, con dos testigos que te conozcan y 1.200 francos. Un fraude con muchos niños en Córcega. Si hubiésemos cometido la tontería de matar a mi mujer, la podía haber hecho un hijo cada año. Eso, y cada dos o tres mellizos. Pero, niños chungos. Natural, inventado. No lo entiendes. Mañana por la mañana que nos vamos a casar. Varias bodas. Campanas sin infilar. Y más niños. Tenéis ya en mes y medio 32 Chavea, que a 10.000 francos hacen... 320.000. ¡Canto! Hasta que el pastel se descubre en Barcelona. Tira pa'lante y no te muevas. ¿Me oyes? Pero no se puede denunciar a ese asesino. Claro que se puede, pero ese asesino me puede denunciar a mí también. Y asesino no, los niños son suyos. ¿Y qué vas a hacer? Tragar. ¿Qué voy a hacer? Manolo Escobar y Sara Lezana, en Cuando los niños vienen de Marsella. Un divertido enredo basado en hechos reales. Por caridad, mi corazón. Ay, me encanta esta película. Y me encanta que esté con nosotros en el plató de cine en el barrio. Sara Lezana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantada de estar contigo, Concha. Cuando los niños vienen de Marsella, ¿fue tu primera película con Manolo Escobar? No, la segunda. Yo hice... Ah, sí, sí, la primera película del año 74, creo recordar, sí. ¿Y cómo surgió el ofrecerte esta película? Pues no recuerdo, no recuerdo. No, no, no lo sé, no me acuerdo. Sé que me eligieron y, bueno, pues lo pasé muy bien. Lo pasaste estupendamente, se rodó en muchos sitios, no solo en España. Sí, yo solamente rodé en Ajaxio y en Madrid. Creo que se rodó también en Barcelona, pero ahí yo no estaba. ¿Y en Marsella? Y en Marsella tampoco, tampoco estaba yo. Esta película fue con José Luis Sáenz de Heredia. ¿Cómo fue tu relación con José Luis? Pues fenomenal, porque era un gran director de actores y lo hacía todo, era un caballero, lo hacía todo muy fácil. Y había un ambiente fenomenal en la película. El caso es que lo pasamos todos muy bien, todos muy bien. Y nos divertimos mucho. Y trabajar con José Luis, que era para mí una evidencia en el sentido que ha sido un director importantísimo. Y luego conocer a Manolo Escobar, que aunque ya le conocía, pero no había trabajado con él. Y trabajar con Manolo Escobar, tú que tienes experiencia también, es fenomenal, porque ha sido un compañero maravilloso y un buen actor, por cierto. Ya lo creo que sí. Fíjate qué se dice ahí en el tráiler, que hemos visto que está basada en hechos reales. Y es verdad, en esto se basó José Luis Sáenz de Heredia para escribir el guión de la película. Hay unas escenas que a mí me parecen divertidísimas, que son las bodas. Os casáis varias veces con nombres diferentes, ¿lo vemos? Sí, sí. Carmen Sevilla Durán, ¿quieres a Manuel Benítez Lobillos, por tu legítimo esposo y marido? Pastora Imperio Argentina, ¿quieres a Rafael de León y Quiroga, por tu legítimo esposo y marido? Teresa Jiménez Lazo, ¿quieres a Antonio Vargas Heredia, por tu legítimo esposo y marido? Sí, le quiero. La próxima vez voy a casaros como Alfredo Di Estéfano y Sarita Montiel. Ya está bien de guasa, ¿no? ¡Qué graciosos los nombres que se inventaba José Luis Sáenz de Heredia para estas bodas, para esta estafa, porque era una estafa a la seguridad social, ¿no? Sí, parece ser que fue... Una estafa francesa. Sí, no sé cómo surgió la idea, pero el caso es que la película es muy divertida. Estuviste con Manolo hace años en Cine de Barrio, cuando el presentador y director era José Manuel Pará, y como ahora estamos celebrando los 20 años de emisión de Cine de Barrio, pues vamos a recordar lo que decía Manolo de la película y de ti. Una mujer increíble, guapísima, una mujer de bandera. Trabajó contigo en dos películas, en esta y en otra. En esta y en cuando los niños vienen de Marsella. Pero tú hablas de Sara Lezana. Hombre, ¿de quién voy a hablar? ¡Ole! 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 Quien sabe, sabe, porque tú empezaste como bailadora, ¿no? Has dedicado toda tu vida a bailar, aunque has hecho muchas películas como actriz. Sí, pero curiosamente, fíjate que yo empecé en el teatro, ni más ni menos que con Mari Carrillo. La historia de los talentos. Exacto, y yo tenía 13 años. Había un plantel de actores importantísimo, ¿no? Luego hiciste la peli. Luego hice la película, sí, pero que yo empecé en el teatro, ya como actriz y como bailadora. Ese papel lo escribió Alfredo Mañas, que era mi padrino, expresamente para mí. Y me lo dijo, porque él me conocía de la Academia de Antonio Marín, y me dijo, yo he escrito este papel para ti. Y además, gracias a él, yo hice la película, ¿sabes? En esta película también bailas, y además en un momento muy, muy comprometido, porque os atrevéis, Manolo y tú, a homenajear nada más y nada menos que a Lola Flores y a Manolo Caracol en La Niña de Fuego. A Manolo Escobar, naturalmente, como a todos los cantantes, cantadores, etcétera, les encanta Manolo Caracol. ¿A ti te encanta Lola Flores? A mí me encantaba Lola Flores, naturalmente. Ha sido una de mis artistas preferidas, porque ha sido una gran artista. Y luego Manolo Caracol, también fantástico. Era un riesgo tremendo, ¿no?, para los dos. Sí, sí, sí. Pero yo creo que salimos airosos, creo. Pues vamos a que comparem, hija, mira. La niña de fuego se llama la gente, y te está dejando que fuera de ser. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Olé, olé, olé. Tampoco le hacía nada mal mi Manolo, ¿eh? Ni tú, querida Sara Lezana, ¿eh? Ahí esos brazos y esa vuelta, nada, muy bien. Manolo, en esta película, cuando los niños vienen de Marsella, también se atrevió a cantar Soy un pobre presidiario, que hizo popular a Angelillo en el año 1935. Una película dirigida también por José Luis Aydredia. Una de sus primeras películas, la hija de Juan Simón. Luego volvería a ser Antonio Molina, pero que Manolo se atrevió a hacer esto y con mucho valor, ¿eh? Soy un pobre preso que perdió la ilusión. Soy un pobrecito soñador. Soy un parito que nació pa' cantar. Y por eso espero la libertad. Soy un pobre presidiario. Soy un triste pajarillo que soñaba con volar. Soy un hombre fracasado. Y mi sueño se ha quedado convertido en adenar. Ahora veo que aspeté lo que dijo Calderón. Este mundo es muy pequeño en la vida. Todo es sueño y los sueños, sueños son. Ay, este Manolo se atreve con todo y todo lo hace bien. Se nota que soy fan, ¿no? Está enorme de voz en esta película, ¿eh? En todo lo que hace, hija. Qué fenomenal. Y guapo de morir. Bueno, pero que este número musical, que pertenece a la película Cuando los niños vienen de Marsella, no lo rodó José Luis Aydredia. Lo rodó Valerio Lazaroff. Pues fíjate que dos años después de hacer este musical para los niños, cuando los niños vienen de Marsella, Valerio Lazaroff hizo una película y dirigió a Manolo Escobar. La mujer es un buen negocio. Vamos a ver lo que decía Valerio Lazaroff de Manolo en Cine de Barrio, en una entrevista que le hicieron en Cine de Barrio. Tuve el privilegio de trabajar con don Manolo Escobar allá por los años 70, 76, me parece que hicimos la película. 76, sí. Y bueno, pues como hoy, entonces Manolo era una gran estrella. Pero siempre es agradable trabajar con personas y con artistas. Y en él se dan las dos cosas, es una gran persona y un gran artista. Ahora, cuando salgamos y de lo que quieras. Es verdad, persona, cantante, hombre, trabajador, es que lo tenía todo. Sí, y sobre todo muy buena persona. Muy buena persona. Bueno, tú también trabajaste con Valerio Lazaroff, ¿no? Hice las cosas que se hacían en televisión con él. ¡Feliz 1977! Porque la estrenada democracia permita a los españoles ver aquí lo que antes tenían que ir a ver al extranjero. ¡Viva 77! Esto de las uvas es una cosa muy española. Ya saben ustedes que las hay buenas y malas. Tiene su uva el que nos hace esperar, el que nos quiere ligar porque sí, y nos pone de muy mala uva los pagos de hacienda. ¡Ah, hija mía, para eso no pasan los años! Me hace gracia cuando dices que no recuerdas estas cosas. No, no me acordaba. Ha sido una sorpresa, de verdad. ¿Sí? Sí. Pues estás guapísima, estás estupenda. Claro, porque era joven. ¡Ah, bueno, bueno, venga! Manolo Escobar también trabajó mucho con Valerio Lázarov en muchos programas, cantando, cantando. Sí, es que en aquella época se hacían muchos programas de musicales, que tú lo sabes, y entonces Valerio estaba en su momento auge. Pues vamos a ver algunos programas que hizo Manolo Escobar con Valerio Lázarov en el año 74, que es cuando se estrenó la película, cuando los niños vienen de Marsella. ¿Dónde estará Manolo? ¿Dónde estará Manolo? ¡Manolo Escobar! Por eso se oye este resplaz, que viva España, y siempre la recordará, que viva España. ¡Ay, caridad, tú eres mi vida! ¡Ay, caridad, de mi pasión! ¡Ay, caridad, has de dejar por caridad mi corazón! Y cuando le he oído cantar a Manolo Escobar, que viva España, pues he dicho yo, para mis adentro, ya lo digo públicamente, que he dedicado a Iker Casillas, que admira tantísimo, admiraba a Manolo Escobar, y siempre le llevaba para celebrar los triunfos de España, cantando, que viva España. Lo decimos y ya está. Pues vamos a seguir hablando de música y de canciones de la película cuando los niños vienen de Marsella. Vamos a hablar del reparto. Además de Manolo Escobar, aparece un grupo de rumba muy, muy popular que se llamaba Rumba 3. Esto así es felicidad, es trabajo ni hablar, ole, ole, esto así es fenomenal, vaya forma de volar, ole, ole, yo canto a mi rumbita, de noche y de día, no doy golpe ni agonazo, del día pa' dormir, no hay vida mejor. Qué buenos eran, eh, Rumba 3, eran estupendos. De todas las formas, aparte de Rumba 3, esta película tiene un plantel de actores fenomenales. Sí, estupendo. Bueno, Manolo Escobar siempre se ha rodeado de buenos actores en sus películas. Sí. Y en esta película, por ejemplo, recuerdo a Antonio Gariza. Antonio Gariza, ¿qué recuerdas de Antonio Gariza? Antonio Gariza era un ser entrañable, además tenía un humor fenomenal, siempre estaba de buen humor y era un maestro, claro. Y estaba Florinda Chico, Tina Saer, es decir, un plantel de actores fenomenales. Sí, sí. En el tráiler oíamos la voz del malo, José Guardiola. Qué voz. Que te he dicho yo que no se oye, decía, qué voz, qué maravilla. José Guardiola, grandísimo actor, además de doblador y estupenda persona. Luis Varela, que también hace otro de los gitanos, grandísimo actor. Le admiro muchísimo. Sí, también, que hace de patriarca. Sandoz Borja, que hace de gitano cuando los hijos siempre lo hacen de gallego. Sí, sí. Sí, pero esto es como apalabrar un burro sin saber si hay burro. Y hasta José Luis Aideredia hace un pequeño cameo, además de escribir el guión de la película. Pero a él le gustaba siempre salir en todas sus películas. También yo tengo prohibido esto que estoy haciendo. El pájaro está en España, eso es seguro. Y usted y yo nos hemos dado la mano. Yo creo que es importante para los espectadores de cine de barrio que vean cuando los niños vienen de Marsella, que además de ser una estupenda película, pues nos ha permitido ver que es la penúltima película del gran director José Luis Aideredia y que nos ha permitido tenerte aquí con nosotros, querida Sara Lezana. Que yo te quiero muchísimo personalmente. Muchas gracias, igualmente. Y ya les dejo a ustedes con la película de esta tarde, cuando los niños vienen de Marsella, que es una película muy entretenida que les va a alegrar a ustedes la tarde, ya lo verán. Y si es así que estoy segura de que sí, les espero aquí en Cine de Barrio el próximo sábado. Un beso para todos. Muchas gracias. Tenía preparado un discurso pero se me ha olvidado en casa. Y han tenido mucha suerte porque eran 40 folios. Espérame en el cielo, cariñito adorado. Es el premio, se llama A toda una vida. Y yo doy las gracias mil, las de Sazatornil. Gracias. 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 Gracias.